Imagínate que tú ahorita estás ganando nada más 10 mil pesos al mes, de repente te invitan a una película y ahora ganas 100 mil dólares al mes. Esto es precisamente lo que vive Yalitza Aparicio día a día. De vivir literalmente en una choza y cobrar un modesto sueldo como maestra de kinder, la suerte radicalmente le cambió a Yalitza Aparicio. Desde su participación en la película Roma, su perspectiva de vida se ha tornado completo y totalmente diferente a la que tenía en su natal Oaxaca. Según el portal Nomina Transparente, que presentó el gobierno hace un tiempo, Yalitza Aparicio tenía una plaza como maestra de kinder, donde mensualmente ganaba un sueldo de 9 mil 483 pesos. Llegando al año 2018, las cosas se tornaron completamente diferentes para Yalitza. En la actualidad, ella cobra alrededor de 100 mil dólares al mes, lo cual se hacemos bien las cuentas. Esto ya sumaría más de un millón de dólares anuales, ya descontando impuestos y todo, ¿eh? De acuerdo con el portal de internet llamado Celebrity Network, Aparicio Yalitza posee un patrimonio de alrededor de 3 millones de dólares. Esto gracias a los más de 25 mil dólares que recibe cada semana, por las diversas campañas publicitarias en las que participa. En el pasado, Yalitza se transportaba en un bochito que le compró uno de sus familiares, y ahora ella. Se va de aquí para allá con lujosísimas camionetas, donde su escolta de seguridad la acompaña a todas partes. Yalitza en el pasado vivía en una casa bastante modesta, únicamente con dos habitaciones. Ahora posee un departamentazo en Polanco. Además de que renta un departamento más en una de las zonas más exclusivas de Nueva York. Pero lo que sin duda alguna ha logrado captar nuestra atención, es que anteriormente Yalitza vestía ropa de paca, y otras que eran imitación de grandes marcas. Pero ahora, con la fortuna que tiene, Yalitza se puede dar el lujo de ponerse esas lujosísimas prendas en su versión original. Las cuales, por cierto, son súper costosas. A poco más de 4 años de su participación en la película Roma, Yalitza no ha tenido mucho trabajo como actriz. Ella simplemente ha hecho un corto y una película aquí en México, los cuales realmente pasaron desapercibidos. Aún así, la oaxaqueña se sinceró a través de su canal de YouTube. Reveló que sus ingresos desde que ella saltó a la fama internacionalmente hablando, provienen de películas, comerciales y campañas publicitarias. Aún así, Yalitza dijo que todo el sueldo que recibe se va a fundaciones, los dona a alguna caridad, o le da ayuda a otras cosas primordiales. Por lo tanto, Yalitza negó tener así físicamente los 3 millones de dólares. Pero bueno, obviamente el sitio Celebrity Network no está hablando de que Yalitza en su bolsa, en su carterita, tenga los 3 millones de dólares. Pues no, la cuenta la hacen según lo que ha ganado, y ya será cosa de ella en dónde se lo ha gastado o a dónde lo ha donado. Aún así, Yalitza dijo que este tipo de noticias le daban muchísima risa. Precisamente, con muchísimo humor, ella mencionó, a ver, díganme, ¿en dónde está esa cuenta bancaria? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.